Ah, claro, empiezo a usar yo ni ales support y le usan todo, boludo. Aguante ni ales support, boludo. ¿Eh? Aguante ni ales support. Ok. Aguante, 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 aguante. Aguante, 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 aguante. Aguante, 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 aguante. Ahí dice, bro, no se quita. No se quita. No se quita. Yo no la tomo. Aguante, no te mueres, por favor. Primera zona. Easy. ¿Tanto? ¿Ves? Esta concha es la lora. Me lo quiero tomar. Tenés cuidado. No, yo subo que me gane, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Lo armen que estoy solo hace como 2 horas? Sí, sí, estoy acá. Ah. No, no, estoy haciendo mi trabajo de support. ¡No! Lizzyn, confío en vos. Lizzyn, confío en vos. Lizzyn, confío en vos. Easy. Güey, eh, eh. Guarda que voy uno a uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno, uno. Te ganó, te ganó. Te ganó, se la ves. Chigo. Me podría mandar. No, se viene el caete del mar. Hola con la negra, eh. Guau. La reina quita más de lo que pensaba con dos espadas largas. ¿No querés golpear esto seguro? No. 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 El flaco ese tiene treinta. Treinta y cinco. Me encanta posesasuo, crees que con su dobleu puede tapar, no sé, una Q normal. Alcá, yo me quedo. Es que el TVS se usa con estuvo redente. No, no. Se puede validar. Te recomiendan esto. Te recomiendan esta pero no es libre para nada. No tanquea, no te ocurre esto. Hablen bien Hablamos bien Pero se destraba todo el sonido del Skype No Chao ¿Qué chao? Por bobo Es un asco ese asudo Es lo más gracioso que existe Tienes que hacer un momento 6, 5, 4, 5 No, no, vaquí, 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 vaquí Aca ni chico la matamos, eh No, yo no ¿Estás seguro? Tengo vida hermano, vos no tenés maná Ignite Está roto el Ignite con soporte Casi lo van a terminar con soporte para caer Casi hago mierda los dos, eh Y con esta vida Qué hijo de puta, lo campeo el Ramo y le gano Ahí está Voy, voy Vienen todos Sí, preparo No, ayuda No, ayuda Mastruli Que reacciona más tarde Vos manco no agarraste la linterna La agarré Me atrapó en medio Lo peor es que la agarré la linterna Me tiró el tornado cuando la agarré y... ¿Cómo ya va? No me dejó ir hacia vos Cuando lo pueda agarrar, le damos Bueno, me la tomo entonces Che, no hacemos más drag, luego llueve Ya está Este boludo Nivel 9, no, segundo ahí Guarda que está la niña No hay ningún ward porque puse el ping No hay ningún ward Nadie se espera un ping a nivel 4 No, no lo para Y ahora recagate, Yasudo No lo querés hacer vos, lo hago yo Lo tiene que hacer el mid ¿Rompo el ward o ayudo? ¿No me dejan maqueado? 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 Es malo Guarda Es que era campira, loco ¿Para qué querés otro drag? Ah, no, lo robó ¿Has visto? No sé, por ley Yo ya decía, me roba el Drake, ya lo tiene, hijo de puta Ah, no, fue Rammus Y lo maté Mace Mace ¿Y qué me decapás si vos estás ahí boludeando? ¿Me dejaste recontra solo? ¡Pronce! No, te dejé solo Fui a guardiar Me dejaste solo contra todo No, jugaba No, para eso Parecí ¿Para guardiar algún problema? Te lo guardé cuando estemos apoyados, no en ese momento, me está dejando solo contra nadie, él y contra la rocia. Ah, nos rompieron toda la torre, boludo. No, estábamos en curso. Hostia, curiosa. Va a intimidar, vos no entendés nada. ¿La tiraron, qué? Quedó a 10 de vida después. ¿A 10? 16. Voy, que quiero arriba. Ah, pues no. No, para eso querés que te baite. Nos baitearon a nosotros. Las pelotas, Rammus, las pelotas, las pelotas, te digo, las pelotas. Me cago, me cago. Gracias. Sí. Sí, no, era genial. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Uy, mirá ese Lee Sin, boludo. ¡Ey! Lo garchaste, es un manco Bueno, ahora no, ahora no ¿Qué haces? Sí, 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 dale, dale, alfarn, dale, dale ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué hizo cualquiera? Che, maque, te llevaste una asistencia con un autoataque No, ya le pregunto a mi madre, me hizo que no Me hizo que no ¡Hola! ¡Qué asco! ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! ¡Flash, flash, ulti, algo! Si pegase no, no doble ¡Flash, flash! Un salto, una ulti No tienen otra forma de correr Estoy refido Son un asco ellos Pero si te mandas Pero si te mandas Abajo de Thor ¿Qué no hace eso? Para llevarlo para atrás Sí, tipo, ir caminando así Y de repente va a ser así Para, ahí la tenga Sí Porque si vos lo tirás para adelante Y lo tirás para adelante Y lo tirás para adelante ¿No lo ves? Sí, por lo general hago eso cuando meto la Q Pero... ¿Eh? Por lo general hago eso cuando meto la Q Cosquillas que está todo regato A mí no me hace cosquillas Easy peasy Bueno, este dato sí que no Fue este tampoco ¿Puedes venir para acá? ¡Ah, nata la mierda! ¡Town put! Once estoy en el shopping Once Sí Si Llegarán 10 minutos caminando hasta la parada Esta parada Esta parada Claro No, 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 no Si vivo en barra de carrasco, cuido Y vos también desatabas al otro, boludo Ah, 10 pesos más, papá ¡Eh, carada! ¡Puta mentira que te enviaste! ¡Puede re mil putas! No, no No, no Es un asco Si doy su juego ¡Lo matalo, matalo, matalo! ¡Ah! ¡Yo me pensé que te hagas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Listo! ¡Report! ¡Report! ¿Esta está? ¿No te sigue el penta, boludo? Ya no hay gente aquí Nah, sos un cancer, ni dale, un cancer ¿Qué te he preguntado? ¡Nagendario! ¡Fijate, joder! ¿Qué era obvio que me ha quedado en cinta, boludo? ¿Yo qué hago acá? ¿Qué pedo de mierda, Lenny? Por pete Ya Ganal No, 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 no Qué pedo de mierda Dale, el último tanqueo yo Tu equipo ha destruido un inhibidor Tu equipo ha destruido un inhibidor GG ¡Qué lastima que te agarre, ¿no? ¡Es una masacre! ¡Ha muerto un inhibidor! ¡Nah! ¡No pensé por ti! ¡Chúpeme! ¡Todo es la poronga, loco! ¿Qué? ¡Ni Dalí, hija de puta! ¡Duck! ¡Ni Dalí, hija de puta! ¡Gracias!